A la verga Rito No Ya te diré de donde la has sacado Hay una mierda, yo no veo nada Estas ciego Gracias, vamos a ir moviendo Esta es vuestra cajita, vale, la que se tiene que activar ¡Está moral! ¡Sergi está robando! Espera Este es que está robando, luego parte Esperad, todavía no cojáis nada, Juli No cogemos nada aún Ya, no ¿Dónde está Juli? Juli Aquí, Gabriel Ah, tú estás en esta, yo no tengo nada Bueno, en mi caja tenía una Enfield Haber cogido, cabrón O sea, una Stem, perdón Ah, poder pillar a la Stem No tenemos municiones Bueno, yo voy a ir a la Ahora, ahora La Stem La Stem Y mi explosivo Está, está, está ya apareciendo a otro lado ¿Y cuál es la munición de la Stem que lleva? Bien, la 8 rounds de Bro La buena es, 32, 9 por 19 Vale Está bien, vale Aquí está ¿No hay mochila para mí? Ah, sí ¿Y para mí? Sí, también Vale No, no, pero a ver, yo no he podido coger mochila Sí, 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 he cogido Pero yo no tenía por eso ¿Coge modos prismáticos, Juli, o solo tú? Yo no tengo Yo no tengo ¿Te has quedado con mi mochila? ¿Cómo que no? Si había varias Que no quedo Los vergadores Que no hay más mochila, cabezón Dejadme una Que soy el que lleva los explosivos Tienes que llevar tu explosivos, Gabri No, pues toma No No Es que solo hay una mochila Solo hay una mochila Me había gitaneado la mochila, tío Creo... Sí que tenéis armas para todos, ¿no? Sí, igual Armas, sí Pues sacas Lleva tú más... Explosivos porque no me caben más Gabri, lleva tú la pala, si quieres La pala, a ver si me cabe La pistola, ¿no? La munición de la pistola es la de... Que pone 8 rondas, Browning, SR, esa Solo llevo 3 cargadores, la de la pistola Y 8 de la ST No sé yo si es suficiente Un TNT que tiene un dibujo de una granada Es el TNT que se puede lanzar, ¿vale? Ah, TNT Hard Spawn Es que he cogido el TNT uno Y luego está el otro Que se puede lanzar en plan granada He cogido un gordo He cogido un gordo Y... Vale Y tres de las otras Y luego se unís con nosotros aquí en la afuera Eh, bueno, Sergio, si te cabe Métete munición extra Porque yo no puedo que llevar más No me cabe mucha munición, ¿eh? O sea, yo voy la mochila llena ¿Tú qué llevas, Sten o...? Sten Bueno, tú y Juli vais con rifle y... Y yo dos cargadores de la Sten y me lleno Yo voy a empezar de otras maneras mucho Y es que de la World Road solamente puedo llevar tres cargadores, ya está Yo de la World Road llevo un cargador y el puesto Venga, vamos Venga, vamos Yo estoy, Juli Juli, ¿pillamos prismáticos o eso no? Eh... Llevo yo Llevo yo Si quieres coger todo abre para enseñar las cosas Vale Yo no quiero prismáticos, maná Vale, si los queréis pillaros, pero... usarlos solo si estoy caído, no... para no estar mirando cuatro prismáticos y no fundan ¿Cómo que no? Yo lo sol... yo lo solté Joder, puto camonaaal Yo no he cogido Uy, tengo que tener cuidado porque yo no... yo no llevo maneras normales, llevo normales... Yo llevo normales, un par Camonaaal Camonaaal ¿Qué? Eh... sí, aunque... A que no sabes que se te ha olvidado ¿Qué? A que no sabes que se te ha olvidado Es que me lleva Lo del menú Que tiene munición de la Proud Así que lo puedes cambiar ahora, creo, eh No, 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 porque yo lo tengo puesto... O sea, mira Dale... Que no, que yo lo... que lo tengo puesto por defecto en el redondo y no me sale Addons options, dale, ¿vale? Y dale Configurar addons options Venga, vamos a darle y verás como sale Addons options Ahí lo configuras, ¿no? ¿O no? Pero que ya lo tengo configurado para que sea redondito y no sale Porque se lo tienes forzado Lo básico son... Eh... Cuatro vendas básicas Vale Pues no está forzado Y cuatro quick slots No, 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 no Si te vas a options, te digo, configurar O sea, configurar Sí, hace interaction menu Addons options Y... No, hace interaction menu, ¿no? Y una epinefrina ¿Cómo que no? ¿Y cuál es? Y un torniquete Sí, venga Y un torniquete Y un buen cliente, te vas a... hace médico ¿Qué hace médico? ¿Qué dices? Y abajo pone... Joder Es que no es el... Es que no es el... En hace medical ¿Dónde te estás metiendo? En hace interaction menu Que es el de interacción El que abres El médico Pues en la parte de client Sí Vale Pues el tipo de menú médico te pondrá radial o 3D ¿Dónde? ¿Eh? Eh... Una granada Y en una de las... ¿Dónde viene eso? A ver... Abajo Tergis Compros Abajo Sería la octava o novena por abajo De fragmentación Eh... Lo tengo en 3D Camanal Dices tú que es el radial Espera a ver que te digo No, no es eso Tienes que ponerlo en 3D Y darle otra vez a... Sí, sí, porque yo me lo acabo de cambiar ahora Venga, ahí va Venga, ahí va Sergius Le llevo algo en la cabeza A ver, lo pongo en 3D No, dale a radial Y luego te lo vuelves a poner en 3D Que si llevo algo en la cabeza No, 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 sin nada No, sigo teniendo el portado Sí, como calvo, ¿no? Sí Te veo la textura mal, tío Te veo ahí... Alec... Alec está súper bugueado Sí, sí, sí Con la cabeza rara Sí, sí, sí Con la cabeza rara ¿Bien? ¿Qué pasa? O sea, digo muy bajito, tío Oye, Juli ¿Por qué eres el único que lleva sombrero? Y yo, no los demás, ¿no? No, me encanta Porque soy el líder Y no se me tiene que calentar la cabeza Sí Pero me van a picar los mosquitos Alec, salta y vuelta Conectado, que estás todo bugueado Sí, tú te la puedes pillar ¿Qué te ha pasado, Alec? Hijo de puta, Sergio Eso no es tabaco, eh Alec, ¿qué has hecho? Alec, ¿qué has hecho? ¿Eres un extraterrestre? Alec está arreglado, ¿no? No ¿Te pasa? Lo estás... ¿Estás exterminando, Gabriel? Sí Por favor, mirate RST RST Eso no le cabe nada Una de cada Somos todos muy feos, ¿no? Alec Y Alec ST Iván, ¿estáis fumando? Eh, pues vete a la casa donde estaban estos, ven ¿No? Oye, y mi uniforme es diferente, ¿no? Pues esto Mi moto se la estoy fumando, tío Ah, que no sabes Ah, el no jugo aquel de Van Aquí, aquí tengo cigarros, pero que no... A ver, cabezón Coge un cigarro del paquete Te miras en el pechero y te pones el cigarro en la hoja 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 Joder, tío Es que es un proveer al alma Pasa ver si no es un cigarro Si No, 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 no Eh, te pones el cigarro Ah, mi Dios Tiene, mira, mira Lo comprendiste Lo comprendiste No, no, todavía no lo comprendiste Pero espérate El cigarro te lo pones donde la gafa El cigarro te lo pones donde la gafa A ver si sabe dónde está la gafa Ah, vale, sí, ok Ay, eso me ronero, coño Almer me he dicho lo de la gafa Antes, tío Tío, tío 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 Oye, pero apoyar a human males No, 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 Pablo, tranquilo, da igual. Yo aquí estoy intentando hacer fotos, tío. Yo soy el fotógrafo del equipo. Oye, esto me apoya el arma, ¿no? Vale. Oye, va a solar. Como ahí. Sigue el apoyo, sí. Control-C, ¿no? No, solo la T. Eh, eh, que se me va. A la radio hablas tú con inteligencia. Sí, de radio ella, Sergio. Vale. Lo que pasa es que te apoya el cañón, por lo menos a mí. Sí, ¿qué? Hay granadas aquí en el suelo. Sí, hay par de granadas aquí, eh. Toma, Pablo. El vaquero, venga, va tirando. No, que la cámara de las coja. Es para que las cogáis, coño. Tengo que tengo esta. Yo de hecho llevo de TNT. Qué bonita está. Sí, es como era para cambiar granada. Control-G, ¿no? Control-G, sí. He preparado el real screen. Yo ya estoy mirando para fuera. Claro, ¿sabes por qué está así, no? Ay, no lo quería cambiar. ¿Sabes por qué está así el gorro, no, Pablo? No sabía que era así. Para ver, mejor, cabezón. Para que matas feste de la visera. A ver, a ver. Está muy guapo, no me había dado cuenta. Es que claro, yo decía, vaya mierda, gorro que llevo. Porque llevaba... Ah, sí. Eh, Iván. Lleva el mismo gorro que yo. O parecía. Y luego hay otro que es con todo subido para arriba, pero vamos. Hostia, se me da. Bueno, venga, que ahí va a hablar Alec, pero no lo dejáis. Venga. Vale. Vale, darme un momentín. Eh... Juli. Sí. Encabeza hacia Norte 60, creo que es la dirección del puente. Sí, es prácticamente Norte. Y avanza de la mano con 1-3, que es vaquero. Vale. Vale. Y ahora vamos... 1-2 y 1-1 para allá. Dejo de puta, usa a Baker. Vale. Vale, sí, sí, ahora voy. Pues venga, Baker, tres conmigo. Vamos. Venga, vamos. Peter, nos ponemos a susurrar, a gritar, a hablar. ¿Quién estaba, tío? Eh... Ahora, cuando estamos moviéndonos en... ¿En qué? En el gritar. En el gritar. Oye, Gabri. Que me han perdido uno. Sí, estoy aquí detrás. Te da igual, nunca le quisimos. No te he ido, va a quedar acá. Dios, papá, ahí sin gritar. Sí, sin gritar. ¿Cómo se ponía eso? Que me grites. Sí. Ya está, yo creo. Me pone bajo a la derecha. Digo, es que corro muy despacio, tío. No sé por qué. Vale, lo hacéis. Cuidado, alto. Alto. ¿Tenéis? Vale. Tirad los cigarros. Vale, ahí está. Tenemos el convoy justo adelante, ¿de acuerdo? Eh, Juli. Juli. Sí, sí. El Dizio toma mira larga, eh. Muy bien, ya tengo unos prismáticos que se folla tu mira larga. Genial, colega. Tonto. Viene de listo. Viene de listo y le doy con los prismáticos. Está la boca. Por cierto, él también tiene prismáticos, pero no había caído. ¿Qué estás enifando, Sergio? Que nadie dispare ni hostias, eh. Que hay japos ahí abajo. Joder. Gamonay y su musiquita. Te va a caer un strike. Te va a caer un strike. Te va a caer un strike. Es que no pega. Es que no pega la puta música. Hola, pues es un juego que he dicho antes. Ya, pues dejo, pues aquí. Sí. Hola, Juan. No puedo bajar la música, joder. Si me la ponen altísima, entiendo. Ah, si tengo la música al mínimo, vale. Por estas cosas, de hecho. Hola. Aquí estamos. ¿Viste a los capos? Uh-huh. Una Star Wars, eh. Delante. La banda sonora la ha escrito Pablo Gamonal. Uy, recuerda que tenemos las Wild Rods, que no hacen ruido. Un vencer. Un vencer. Un vencer nomás. Zeta. Vale, no sé si vendrán ya estos. Vale, hay que ir a los dos camiones de la izquierda, ¿vale, Juli? Vale, intentando evitar que no nos vean, ¿no? Claro. No, pues bien. Ahora os digo. Es el que está encarado hacia el... Hacia el... Hacia el agua y luego el otro que está de lado, ¿vale? Ahora nos dividimos, no sé... O sea, el tercer camión no es... No, el tercero no. El tercero es de combustible. ¿Vale? No, el tercero... Hay tres camiones de transporte... Sí, sí, pero si te vas a la derecha le ves que es de combustible, pasa que lleva lona. Ah. Vale, para subirse a los camiones hay que dar la ruleta y hay una opción que puede infiltrarse en el convoy. Pero ahí está eso, ¿vale? No le... no... Pero, ¿y por dónde entramos? ¿Ped atrás del camión? Sí, se puede entrar también por un lateral, no hay problema. Vale. ¿Habéis visto cuántas tres enemigos? Sí, sí, están rodeados, pero si damos récords de aquí no nos ven, ¿eh? Vale, eh... Los que tengáis estén... No, 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 hay uno ahí a la derecha, ojo. Los que tengáis la World Rod, la pistola. Se va silenciada. Vamos a ver si podemos... Hacerlo... Vale, los de E6 vamos por la izquierda, ¿acuerda? Eh... Ale, si tenéis que enviar a alguien de Baker, a... Al camino a la izquierda. Vale, pues... Eh... 1-3, que es vaquero Baker 1-3. Al camino a la izquierda. Iván... Seguid a Fully, ¿vale? Sí, seguid a Fully, ¿vale? Sí, seguid a Fully, ¿eh? Rubleta y infiltrarse en el convoy o... A suirse. No ponen rojo, ¿vale? Para que no... Y no toquéis nada más, ¿eh? Que si no nos revientan. No toquéis nada más, que no revientan. Silencio ahora. Silencio. Silencio. Sí. Hostia, que vienen patrullos por la izquierda. Uff... ¡Mierda, que nos ven! Que nos ven, que nos ven, que nos ven, que nos ven, que nos ven... De la selva esa. Entrao, entrao, entrao. Uff... Qué miedo. Por favor, cuando me he visto al... Cuando me he visto al jambo eso por a la izquierda, me he ca... Oye, faltamos... Estamos en los cuadros, ¿no? Uff... Sí, pero falta vaquero, y de vaquero no me fío. Sí, mira, le estoy viendo al conductor, no se ha enterado Oye, mongolito, mira No toquéis nada, eh, chicos, nada de ruleta ni nada Hasta que se nos dé la orden ¿Qué podemos ir a Tortaco? Bueno, no se tuve a este ¿Dónde está Vaquero? Le ha dicho Pablo que se parara En medio de la carretera Es que estaban saliendo ya muy rápido Nos han seguido demasiado cerca Y no nos ha pillado de milagro Vamos, si no nos ha visto es que está un poco ciego El japonés ese Vamos para arriba ¡Coño! ¡Ha llegado! ¡No somos los japones! ¡Cabrones! ¡Vamos a darle un traguito a la cerveza! ¡Está muy bueno! Esto mora de hacerlo en realidad, tío Julián, tío, algo en japonés Oye Oye Maquero, ¿por qué tienes esa cara de loco? No sé No sé, tío No sé, tío Quile, pues ya me está rejando, pues Bueno, y... Soy yo Soy yo, creo No sé, pero no apagues el cigarrillo en la tela, ¿eh? Somos vamos a hacer regimientos Oh, vamos en llamas ¿Qué estaba pasando ahí atrás? Regimiento en llamas Yo creo que es hora de hacer una fotito, ¿eh? ¿Sonreír? Y... ¡Ay, madre! Otito ¿Qué ha pasado? Alguien la ha liado Ya la ha liado alguien, ¿no? Alguien la ha liado He oído una y madre No, no pasa nada Salimos y nos pegamos un tiro a todos y ya está Vale, cuando os diga Nos bajamos Cuando os diga, ¿vale? A mí no me deja salir, ¿eh? Por si acaso He dicho que cuando os diga Con una UB Y cuando nos diga a él O sea que si le doy ahora mismo a la UB La lío, ¿no? Sí No, 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 no No le des salga Ok No, 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 que... ¡Eh! ¡Oh, shit, manía! Vaya es un normal, ¿eh? La han liado, ¿eh? ¿Qué hacemos? Quedaos quietos Lo que nos digan Se han cargado a la moral, tío ¿Qué hacemos? ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¿Qué ha ejecutado el...? O bajamos y los matamos todos O se queda ahí ¡No, no, no! ¿Se han bajado los conductores? ¡Hostia! Dios, no No, el conductor sigue aquí Este El conductor está bien Las abrí el coche con las ganzúas y para abajo, venga Las abrí el coche, ¿no? Sí, ya está Lo estoy forzando Venga, quitamos las lunas de los camiones, ¿eh? Ah, vale, sí ¿Tú lo haces, Gabriel? Sí, está Casi Tres, dos, dos, uno, ya Ya Vale, todo el mundo abajo No, 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 no No nos matéis, no matéis al conductor No, no, voy a sacarle Tú para abajo, hijo de puta ¿Le saco las ruedas, Pablo, has dicho? El resto... Espera, 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 este, ¿eh? Que este no está... Cuando me digas, le saco No puedo Espera un momento Me cago en el menú de mierda, la mona Es que estas cosas son de menos Hay que tomarle como prisionero, ¿eh? Atento, eh, Gabriel, que lo hago... Sí, pues el problema es que con el menú este es asqueroso Yo lo tomo, yo lo tomo, yo lo tomo No, 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 ahí No, 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 no Ahora Sí, sí, estáis prisionero Es que el menú este me da asco, así por el lado No está ocupado, pero no lo perdáis de vista Lo veo Rumbo Sur Uy, ya está, he cogido, ¿vale? Vale, vale, vale Eh, ¿qué hago? ¿Le abro el inventario? ¿Le quito el arma o qué? Sí, quítasela por si acaso Vale Pues se la quito al otro, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Qué dices, Juli, que veías? Ya está haciendo vaquero, ya está haciendo vaquero Eh, yo me... Nah, ya la tiene visualiza Vale, por esto, vigilarlo y la trae mi materialmente, hijo Vale Ale, que este tiene información que decirte A ver El conductor, el conductor es el del otro lado Que esta gente conduce como decirte Tienes que haber grabado a Diblos, tío ¿Dónde estás, Oski? Interrogar, ¿no? Sí ¿Oski? Adiós lo que me acabas de decir ¿Nani? Adiós, Pablo ¿Nani? Vale, vale Pero... ¿No se supone que estamos nosotros? No lo sabemos Ah, no lo sabemos Es esta carretera de aquí, la del... La del Nidame Regalcador No la veo, tío, estás muy lejos de mí Aquí, aquí, aquí Dile que me doy un freeway, y anda ¿Un freeway? Uuuuuh, uuuuh, uuuuuh Uuuuh Esto se ve ahí, el templo Que es la piedra esa, de ahí adelante ¿Tienes skins del LOL? No, tío, este no es coreano Son japoneses, no coreanas A ver, silencio 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 Templo Dirección 44 Pero rodeándolo, ¿vale? No paséis cerca Dar una vuelta Vamos Con las 10 y 20 Os doy hasta... Y 35 ¿Más da? ¿Loski? Sí Vale Hay 35, avanzamos, José Baker 1-3 Se va a posicionar aquí en la esquina de lo que se supone que es el templo en oeste ¿Vale? Vale Y lo mismo Hay 35, empezamos Y 1-4 Vas a venir conmigo Dirección hacia el sur, ¿vale? Roger Poner relojes Y estar atentos Oski, deberías empezar a moverte ya ¿A lo este, ha dicho? Eso es el este, ¿o no? Joder Ni las felices malas, ¿eh? Hijo de puta, tío ¿Va a parecer un Jedi o qué? Sí, ¿eh? Pero no que es Andermeda de los honor, tío Joder Pero bájale el volumen A monar, que la pones altísima Vale, Julio Encabeza Rumbo 28 E6, nos movemos Hacia rumbo 28 sur E6 o MI6 Nunca sabíamos No te oigo, Sergio, esto es la música Nos vamos Nos movemos de cobertura en cobertura, ¿de acuerdo? Contactos Rumbo 40 Ost, al este Ahí hay un parking Al este Estos carpos Vamos, Iván, pasa Tomar cobertura, ¿de acuerdo? Tienes troncos aquí caídos Disparamos, ¿o no? Sí, sí, devolver el fuego Viene hacia nosotros, ¿sí? Abatida Vale, por la derecha, Astro Iván, llego por tu lado, ¿eh? Otro Otro batido Más contactos, ¿eh? La brecha Me han dado a Juli Me han dado a Juli Julido Médico Hostia Salto con Juli Vendándome, ¿vale? Mándame la cabeza Vale, vale Eh, negativo Puta Creo que están arriba en el templo He abatido uno arriba Abajo no estoy viendo a nadie Me abro más a la derecha, Juli Pero, tío, eh Lleva en bot, eh Me ha dado de nuevo la cabeza Tú tienen coraje Saben que eres un traído A ver Vale, voy a lanzar granada, ¿de acuerdo? Cuidado, estoy aquí Estoy muy avanzado No veo contactos Vale, avanzar hasta Por la derecha Hacia el parking, ¿de acuerdo? Vale, estoy a la altura del camión ya Y tu humo Nos ha jodido un poco La avanzada No, no, si es para llegar aquí Ahora Estoy avanzando, eh Por el parking Cuidado conmigo Eh, hay un tanque Espero que esté vacío Vale, Juli, estoy yo aquí, eh No sé dónde está Iván Contigo Vale, coño Cabrita, acaban de disparar, eh A mí no Tío, acaban de disparar la mía ¿Y esto es la tuya? Pues yo no he oído tiro ni nada, eh Agadindo es aquí, Astro Vale Ahora sí, he oído Eh, Ale, ¿tenés un sanitario? Sí Joder, vaya lagazo, mete esto Vale, Iván, cruza por la espalda o cruza por detrás si te pones en el otro lado de la brecha Aliados, aliados en 12, ¿oíste? Sí, 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 sí Vale, ¿dónde está aquí? ¿A quién está herido? Joder ¿A qué hay? Yo también A mí no me han dado Vale A mí no me han dado cuenta ya Cuando está la puta cabeza yo, qué buenos saltos, tío, ¿no? Vale ¿Me vendas tú, Astro? Sí, te vendo yo Joder, vaya lagazo que está metiendo en 3 venes No, en el tanque están saliendo, par Te ven aquí, detrás de los camiones estos Me voy a segundo Me cosa y eso lo que es Sí, dame un segundo, que te estoy vendando Que nos está cerrado Vale Lanzó granada, dirección Vale, ¿qué es esto? Norte Vale, dejaos un poco Vale Ahí va ¿Ya estoy yo? Sí Ya, chicos, se me la cabeza Está muerto, está muerto No temabas Vale Salen más al fondo, al norte Vale Ya estás Gracias Cuidado por la izquierda, eh, cuando salgáis ahí Ya está, vale Nada, nada, que viniese para aquí Vale, Gabri, vamos entrando hacia la derecha Vale, vamos entrando Vamos a limpiar esta zona baja, ¿vale? Oh, un momento, me quedo atajado Tenemos ya ti, dos, Astro Eh, casas, ahí al fondo, a la derecha, hay enemigos A la derecha, vale Vale Abatido Otro en la esquina, según giras Sal Sí, 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 estoy cubriendo Asomale, está en la esquina, según giras ¿Lo tienes? La batiste Sí, sí, la batí, la batí Vale, sigo avanzando Tiene que haber otro en la casa, eh, tiene que haber otro en la casa El de la casa está muerto Muerto Última casa Hay uno, hay uno Muerto Lo has abatido Cuidado, otro Última habitación Gua, chaval Lo tenía Joder, pues No sé cómo no lo hemos visto al entrar Voy a venderle ¿Me estás vendando torso? Sí Sí, pero creo que tiene más de una herida, pero bueno Voy a mirar Eh, no, no me salen más Dios, qué asco Qué asco el puto menú médico que ha puesto a Amonale, en serio Ah, yo tengo el de que la cabeza está en la cabeza y todo eso Sí, pero a mí me sale el cuadrado Es que lo ha forzado, el cuadrado Ah Eh, ven, ven de nuevo el torso La cabeza ya está Vendo torso Vale, pues, eh, es la última herida, eh Hijo de puta, es que la reventa el puto oficial, eh El oficial, el que... Sí De acuerdo, eh, abrirme paso, ¿vale? Eh, voy a llevar a... A Sergio Hasta que recobre el conocimiento O llegar al sanitario Vale Voy a ver si le robo a estos una granadita Que eso Viene bien tener más Vale, tengo al herido, saliendo Eh, Iván, me encabezas Hay que reunirse con... Vale Sí, tengo que ir al médico Va, no tiene granadas Vamos Necesitamos sanitario Aquí, en las escaleras, baja Aquí tenemos una ametralladora Dejadmelo acá atrás de... Como está Vale 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 ¿Sube o va a crea? Se supone que tiene que tener las escaleras cerradas, ¿vale? Sí Pero luego... Sí, todavía siguen cerradas Si todas las jornadas, una vez que estemos en algún sitio Ninguna, eh Vale Eh, Gabriel Arriba Madre mía, estamos corriendo Que mal va esto Sí, está dando tiranel Sí, sí Adiós Ademas por solo uno Vamos a entrar al chorizo A la izquierda a todos ¿De acuerdo? Vale A mi señal, ¿eh? A mi señal Cuando diga, Alex Deja que salten estos, Juli Ahora, vamos Vale, avanzamos Avanzamos sin parar Pegados a la izquierda, pegados a la izquierda Vale, Juli, no vemos nada ¿Avanzamos derecha o qué hacemos? No, vamos a esperar Es que los machacan Me da que me vendaron Y necesito... Bueno, me han vuelto vendido el dios, perci Eh, sí, pero si te han herido Y solo te has vendado Te tienen que cerrar la herida, ¿eh, Iván? No, no, se supone que alguien me trató Pero me da que solo me la vendó ¿Qué tirón es, cara, no? Joder Ahora buscamos a alguien que... A mi me da unos tirones... Sí, es un poco, sí Interesantes Pero ahora bien Está yendo un poco como el culo Ya, ha dado un poco la mugre Vale, Gabriel, seguidme Sí, sí Hay uno al fondo ¿En el suelo? Sí, ya Es que con los tirones esto está jodido Dar Sí, sí, sí Tiene nueve FPS, ahora mismo Hay que cruzar, ¿eh? Estoy cargándola Aguanta, eso es Voy a sumando ¿Qué puede pasar? ¿Nos podemos posicionar a alguien en el... Joder Para dar al tío este Se me ha costado Aguanta ahí ¿Está aquí? Vale, eh... Final de camino Pero creo que se puede ir por encima No No se puede, ¿no? Hay que volver Nada, eh... Camino cerrado Pero bueno, al menos... Vamos a quitar todos ¿Por la derecha? ¿Nada? ¿Por la derecha? ¿Ya estoy? No, 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 eh... Camino cortado Vale, pues por aquí Cuidado, eh Juli, coge la derecha Un poco lento Chicos, adelante, adelante Pasamos, pasamos, pasamos Entramos Vamos, vamos, ¿eh? De aquí Contra con más firmeza Por la derecha, chavales De la estructura Lo he subido Está bien, chavales, estamos bien, ¿eh? ¿Alguno lleva la cuenta de los que hemos matado? Todos en equipo ¿Qué? Pues habrá que contar unos 40, 50 Me salgo, Juli ¡Qué puta, chaval! Me abro Vamos, Pablo, avanza ya por la izquierda Que está avanzando tu... Curo derecha Curo derecha con Juli Izquierda Camacho, espérate a Astro Espérate a mí Aquí hay unas escaleras que bajan Hacia una especie de foso Vale, vamos a peinar a la derecha ¿De acuerdo? Vale, Mantis Vamos, en cabeza Sí, voy detrás tuya, Juli Sí, sí Sí, ahora vale, ahora vale puta madre Ah, que... Sí, me he reventado con él Cuidado, cuidado Cuidado Me da que los tirones llega a monar con el Zeus sin querer Nada, el camino he cortado, volvemos Vale, en cuanto haya tiempo voy a necesitar un edamiento No, nada, cerrado Lo que nos necesita seguramente será morfina Yo, por ejemplo, no necesito morfina y sangre, se lo vamos a decir No, a mí, a mí, yo no estoy teniendo problemas de ese tipo, sino que se me abre ¡Dime! Claro, claro, dile a Astro que te cosa Habla con Iván mejor, Astro ¿Dónde está la puerta? Iván, por aquí El de las tres Ah, ¿se baja por aquí? Ah, vale Vale ¿Quieres que te alivie el dolor? Todo, hasta adelante también tiene que haber alguna, en algún sitio Oski Ahí está, ahí está, te diré de ser bien Vamos, chicos, seguirme Juli, cobertura... Vale, esto es ya, Iván Astro, ¿me puedo cocer rápidamente? ¿Puedo hacer un segundo? ¿Puedo hacer un segundo? ¿Puedo hacer un segundo? Eh, es ex aquí en la cornisa y cubrir la bajada Sí, Iván, ya está Vale Sí, sí, gracias Vale, dale, que están bajando Vale, de muerte De acuerdo, vamos bajando con cuidado, eh, las escaleras Espera, espera, bajo yo, bajamos nosotros, Juli Con cuidado, eh Vale Baja... Pon el... Enfentos abajo y bueno, baja como ha hecho peado Se lo mixtas por la milita, sí Vale, vale Vale Qué puta, me cago en 10 aquí Hay cinco tíos y nos van a pillar Como entramos por aquí, nos cruzan, eh Cuidado, vamos a hacer, Sergio No mola, Ale, no mola por aquí Vamos a buscar otro, vamos a buscar otro Es que aquí se entra directo, no hay peta y tirar, piña No, 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 no creo que la piña, porque es que están abajo, justo al otro lado Baja el arma, si quieres Vale, tranquilos, Juli Sí, vas andando Estamos bajando Vale Pero vamos, es a esta altura, ¿no? A nivel de tierra, la puerta Juegos las piernas, eh, bueno Vale En principio, sí Pues ahora que baje Juli, va a ir por allí Por... Pero, porque si no, en la entrada, tiene que haber más Nos van a crujir, eh Vale, por... Por aquí me pueden apuntar Juli, noroeste, avanza por ahí tranquilamente y ve a ver si hay alguna puerta Yo estaré aquí, y si eso me mandas alguien y me avisas Y por aquí se puede ir alguna parte, por este lado Pero aquí no se sale, eh, aquí hay otra escalera Solo hay una puerta ¿Cuándo puedo? Pues, para arriba otra vez Tiene que ser en el otro lado Si, que montemos por aquí y morimos Pues, para arriba otra vez Venga, seguimos a Mantis Vale, cuidado no os empujáis, eh, que esto es estrecha Joder, pero que nos tardamos en bajar y no es posible No mames La vida es así de los comandos Y de paso no nos cansamos La vida de los comandos Va a dar miedo ver a la peña ahí, en la esquina, eh Sí, 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 aparte como está la escalera Me cago en Dios Si no la derecha a la escalera no hubiera hecho daño Vamos a echarnos un cigarito que yo, vamos a hacer ya Sí, sí, yo ya voy a hacer como loza, tío Estoy alteradita Ay, que me mato Vale, de aquí, ¿quién eres? ¿Por dónde vamos, Pablo? Vale, para las escaleras de lo mío Vale, para la primera defensiva De aquí, en esta casa, ¿vale? Vale, a los otros Eh, del tercer arresto de Baker, que vengan también Dime Reunión en la casa Atrás, reunión de líderes atrás Venga, la casita Gobinona es en la casita ¿Qué mierda es esto? ¿Es un saquero? Tenía reunión en la casa Reunión en la casa Sí, verdad, Pablo, es que la casa Sí, sí, sí Vale, vale, voy a llamar a misa No, no A ver, saca a ese hombre de ahí, ¿eh, Pablo? Vale, vamos Venga, vamos Júli He cogido un casquito, va a protegerme la cabeza La broja por ahí, ¿no, cabrón? A ver, a ver, te van a reventar y te vas a quejar A ver, pues lo tiro A la toma por culo, caco A la casa, vaquero, sí Entra, da asto, tú también, vale Donal, Juli Gabri, tú, no, tú vete con la tropa Vale Bueno, que venga la tropa, me da igual Que vengan todos, sí, que vengan todos Que agrupen como puedan Que no entren en la casa, pero que se queden escándalos, ¿sabes? Aquí nosotros Así me aclaro ¿Cigarrito? ¿No están otros ahí colados en la esquina? Eso, a ver, vamos a echar un cigarrito Yo también A ver, eh... Ahí todo despejado, Oski Estamos todos Baker, uno, dos Elvis Uno, entonces, Pavlovsky Sí, uno, dos Vale Baker, uno, tres Me falta Elvis No, no, está aquí fuera Vale, vale Y Juli, vale Elvis Uno, cuatro Estoy aquí Pa' dentro Vámonos pa' dentro Vale Eh, provisto Sumaca Informame un poco, Pavlovsky, de qué habías visto cuando te habías asomado por ahí Pues, por la mirilla ya se oía conversaciones de dos japoneses Y cuando abierta un poquito más, había cinco al menos en esa puerta Y iban armados hasta las tetas Vale, vale, vale Rápidamente Vale, vale, pues no es la única entrada que tiene que haber Entonces, ahora mientras os estaba esperando por aquí ¿Qué? He visto aquí un caminito ¿Tienes cargadores en la mochila? Sí No, espérate en la mochila ¿Los tiro al suelo? Ajá ¿No te cabe en la mochila? Que... Yo creo que por ahí se puede acceder Por lo poco que he visto... A ver si no se bugea A ver si no se bugea Voy a tirarte un... Uy, tira uno Tira uno Tira su... Ahí, Iván, estoy de la pista Te tiro los otros que no se bugea Hombre, necesitaba uno de... Eso No me cabe más, no tires más No, coge el que es el último Que no me cabe ¿Lo quieres coge tú, Iván? ¿Qué? Yo voy a hacer la derecha Vale, pues encárgate tú de buscar ahí De acuerdo, peiné por la derecha Aunque... Vale, encárgate tú por ahí Eh... Tengo espacio Vaquero, vas a ir tú por el camino No tienes espacio Voy a guardar el... Voy a guardar el... Ven, aquí, según sales, por ahí Lo sigues Ahí Vale, genial Es ex, sigues yendo al frontal Y tú... Uh, Gamonal, te han dicho algo... Ya, pero te ha dicho algo... Mando ¿El frontal cuál? ¿Cuál es el frontal? Sí A ver si... Si teníamos noticias, ya hemos encontrado algo y tal Vale ¿Y qué más nos quedaría por...? Ahí a la derecha habéis mirado en oeste? Sí No había nada Aquí ha ido Julia a la derecha Va a ir a la izquierda Vale La siguiente... La siguiente entrada, Pabloski O sea, la... La... De las primeras que hemos hecho Vale Y yo... Os espero aquí A ver Vale Nos reunimos en... 10 minutos A ver, ¿no? Sí Si encontráis algo... Venís Venga, vamos Topa Vamos, Mantis Nos vamos ¿Y estamos, vaquero? Vale Tú... Así con el tro... Si quieres... Indagar un poco por aquí A ver si ves algo o tal Vamos abajo, ¿no? Sí Sí Puertas... Tanto salió de aquí un momento que petaba mucho, eh Pero bueno, ya va bien Sí, no, parece que estaba aquí mal... Vale, me agravía con los putos... Con la veladora... A ver, con tantos aliados, eh... Cuidado Bueno, que estaba cubriendo desde aquí un poco el pasillo ¿Y qué vamos a hacer por aquí? Hostia, qué susto... Tendremos que buscar putas puertas Pensaba que era un... Un jabón A ver, seguramente tengamos que bajar, eh... Un nivel, ¿de acuerdo? Es que se ha ido... ¿Dónde el tanque alguien ha mirado, Juli? No, 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 no... No, 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 no... Algo que sea obvio, pero nadie... Que nadie se vea, ¿no? Sí, sí No es ahí el tanque... Aquí debajo, donde el tanque alguien se vea, ¿no? Eh... Ahí se ha encontrado otra entrada, ¿no? Hemos encontrado una entrada... Hemos encontrado una entrada... Y parece que está limpia, voy a comunicarse a Ale Claro, junto al tanque... Y a la derecha parece que también hay otra, eh Aquí estoy, aquí estoy En aquel lado de allí Eh... Es que allí no miramos mucho, vamos a fundir ¿Dónde está? ¿Dónde te fundieron, Sergius? ¿Dónde está ahí? Pregunta por ahí Maldísimo ¡Pregunta por ahí! ¡Ey! Es que es la risaca, eh Está el vaquero Pero por aquí, busca el primero Vale, veo la entrada, está ahí en la esquina Mira, aquí tenemos otra entrada Correcto Vale, eh... Ese es, eh... Quedaos allí, ¿vale? Eh... Cubrir la entrada Vale, tal y como temía, encontré la puta entrada Joder... 1-3, por aquí Vale 1-3, vaquero Nada, ni que vaquero no, eh Vaquero no está, ¿no? No Vaquero se fue Vaquero Vaquero ¿Qué pasa? ¿El resto se ha perdido? No, es que estábamos en otras cosas... ...el plan de cubrir tan fuerte. Un momento. Le di disparo cuando veníamos aquí. Si, un tiro de avisaca soy yo. No se han abandonado aquí. Estamos a olvidar, no sé qué chaval... Yo creo que sí. Nos han abandonado aquí. Ahora sí, ¿eh? ¡Ah, un bicho! ¿Cuánto hay? Suena la piedra cayéndose Cayendo No sé Dime Eh... Eso, y me traes a uno o dos A ver, aquí lo pone bien claro, mira Arroz con pollo Claro Y creo que tú también, que nos va a tener que hablar con el vaquero A ver, vaquero Vale, Uli Vale, Oski Aquí pone La tortilla de patata va con cebolla ¿Tanatos? Vale, perfecto ¿Pero pone algo ahí? La tortilla de patata va con cebolla Es decir, entra uno a la sala, se queda tirando, cubriendo, pasan los otros, van hasta el siguiente sitio Tú le sigues el último Vale Bueno, yo entro, que me aburro Sí, eso te iba a decir, mete entrando con los tuyos Con Essex Essex, no, 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 quietos Eses, que entre Eses Vale, Essex Al cartel, al cartel, vale Y... y... ah, mira, ya sé que pone Pone, don't touch, no toques Vale, pues tocar donde dice no tocar Venga ¿Vamos todos? Danatos, tú, ¿no? Yo que soy muy rápido Muy valiente Vale, eh... quiero a las dos estén delante Cuidado, cúbreme la derecha, cúbreme la derecha, no a la izquierda Vale Ahí vamos, a ver, abre una alegre Ahí estamos, eh Ahí estamos todos Vale, asómate tú Iván, claro, que no sabes, si juega el Rainbow Me cubres Cuidado, no... no somes más, no somes más Ah, sí, sí, tranquilo, tranquilo, vale, vamos Asomo yo, eh Vale No veo nada Vale Vale, vale Cuidado que hay tiros por todos lados aquí, eh Sí, hay tiros al piso, al piso Bueno, qué bien te va a dejar pesos aquí, eh Sí Sí O no, o no ha partido Aquí se han usado Dejad que avance, dejad que avance Hay algo ¿Hay algo por ahí o es...? Todos abatidos Vale, aquí vacío Vale, aquí vacío Cubre a la izquierda, Sergio Vale ¿Qué hay? Una disculcación Izquierda, a la derecha No Hostia, a ver, a ver, a ver La pistola, a ver A ti me sigo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vaquero, por aquí, por la derecha Te sigo, te sigo A la izquierda Ahí 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 A la izquierda No, está vacío ya Vale, pues Me pego a la izquierda Vale, pues Me pego a la izquierda Vale, a ver, una Si, una Aquí está todo vaquera Aquí está la capilla de Galilea Aquí hay cosas El herrero de S El herrero La capilla de Galilea El pedestal de Atenea también está El cristo reparador El bibliotecario Estad lo de inspeccionar Y el pedestal de Atenea Y el pedestal de Atenea Y estos son los de oro y tal Sí. Alcón de oro. Pues estos son las que hay que llevárselos. Sí, alcón de oro. Sobre todo. Hay que llevárselos. El resto los dejamos aquí para cuando venga el ejercicio. ¿De acuerdo? Los pasillos del otro lado están ya liberados. Podemos ir sacando y dejándolo cerca a la puerta. Todo eso ha liberado. Cargamos. Sí, aquí es oro. Dónde están los otros. Vale. Otro también está ya... Cuidado. ¿Cómo los cojo? Cuidado. Con el... Voy girando, eh. Tened cuidado. Aquí nada. Uh, apartaos que eso ya hará fácil. Sí, estoy intentando... A ver, apartaos. Cuidado, Mantis. Mantis, sal de ahí. ¿Eh? Que estamos en todo el medio. A ver, quietos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles hay que coger? Oro. Vale, vale, vale. Es lo único que puede mover, eh. A ver, quietos, 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 quietos. Que estamos aquí todos. Es como el Crash Bandicoot. Moneditos de oro. Cuidao, eh. Oski. De acuerdo. Los desees conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a traer los caminos. Está a la puerta de Lucas. Al muro para entrar aquí. Ah, vale. Y... No, no, no. Eh, bien, Sergio. Saca los, sal. A la cera. A ver, Sergio. Qué peligro. No, no monte mucho jaleo. Vaquero coge algo, Elvis. Te deja pillarlo. Cuidado. Y este también. Que para poder pasar por la puerta hay que darle a arrastrar, ¿vale? Lo que se complica. Ah, bueno. Que no lo deja darle a lo de... Si no lo deja darle a lo de... Si no, no te deja darle a lo de... ..salir, vale. A ver, quietos, bien. Ahí puse la misma. No me saca ningún interrupción, ya. No, no, no. Que venga, atrás. Tupo. Qué tonta lo maborco, porque si... Todo el mundo sabe que lo que está en moda es el bitcoin. Bueno, pues se que ha robado tu... Vale, y volviendo, y volviendo. Cuidado Cuidado Vaquero Espera, no cojáis Bueno Bueno, si se lo estás diciendo, vale, perfecto Ya están aquí todos Voy saliendo, salid con Esperad dos segundos a que nos quitemos De la puerta Vaquero Cuidado, déjale salir Dejale salir Cuidado, echas para atrás Llévate eso No me salen las platitas Pablo, que avances para atrás Cuidado, mantis Que me vas a rear uno de los tíos Ah, mira, ahí me sale, salido del túnel Ya me sale desde aquí Llama a Gabonel Salto, que Senzius es deficiente Sí, la verdad es que sí Ya se puede salir con la caja La familia que intenta sacar el sofá ¡Gamonel, gamonel! Mierda, ahí Hay cola Hay cola, me cago en su puta madre El booking de oro, chaval Bueno, pues habrá que echarle un cigarrito para la pena Espérate, ¿me dejas pasar antes? Joder, no olvídalo Y habrá que sentarse Vale, vale Dale más ¿Hay más? ¿Hay alguien delante? Sí Bájatelo con la rueda del ratón Y así ves delante de ti ¿Eh? Bájalo con la rueda del ratón Ah, vale ¿Se sale con caja y todo, Gabri? Hay que arrestar Dejadlos aquí, que vayas a traer los camiones Sergio, conmigo, Iván Vale, te acompaño, Juli Vamos a ir quitando esto del medio Ah, así nos dices tú que camiones son Ya estamos Sí, porque estos de dentro no se pueden tocar, ¿vale? ¿Por? Porque están con una animación genital y no se buggean Porque están con caja Los podemos volar Sí, luego los volaremos antes de irnos Vamos, que los camiones nuestros no pueden llegar hasta aquí ¿Esto es lo que podemos joder? Que cada uno coja uno, anda Lo que hay que hacer es traerlos aquí a la puerta y cargarlos Pero que estos no se pueden Tendremos que cogerlos de antes, ¿no? Hay que forzar, hay que forzar Al de lockpicking, claro Ah, vale A ver, Gabri, tío, parece mentira que juegues a el Kingdom Come Sí Hay que deducirlo todo Solo los camiones, ¿no? Los terrenos estos, ¿no? Bueno, yo no estoy bloqueando para luego ¿Qué? Camunas, noticias urgentes ¿Qué? No podemos llevar al Cristo Ya, ya lo sé No es dicho que solo lo dejamos en el territorio Ah, vale Hay que cargarlo en estos caminos que están entrando, ¿vale? Las casas ¿Vos? 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 ¡Adiós! Bueno, pero si no... Muchas gracias, ya Izquierda, izquierda ¿Andrés? Se mata, pajo Muy bien, huelen, muy bien Vale, Gabriel, tú pégate más al otro lado Ya, ya, ya ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué rozo? ¿Esto no sale? Jajaja Esta es la carrerilla A ver, carrerilla Ya está, ya está No, no, ya estoy Si Tengo aquí Está, conmigo no cerdo Yo Hora, pero puede estar conmigo para el muro, porque está aquí el más reciente, parracheando Cargacheando Cargacheando La Góy No, 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 suéltalo, 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 lo sueltas y lo damos a cargar. A la interacción y ahora cargalo. Cómo quedaba, de manera mecánica, haga, haga, haga,, portar, ¿no? Cuidado, no, no. Rueda de ratón, a ver, Rito, de otro. ¿Ves tu, en fin, con rueda de ratón? ¿No lo quieres que te dañe, no lo quieres que te dañe, no lo quieres que te dañe? Yo ya abrí, imprescindios, voy hacia atrás, no, 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 si no, 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 no. cuidado de que no nos da el pp la guerra el pp en el momento para que no te queda tocar como lejera y para el pp 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 para ponerse en 0 o caja al 2 caja cargada y la vez lo cargas con el camión que opción, eh, que opción ¿estás por ahí, Sergio? ¿me echas una mano? sí, sí, sí ¿tienes contusiones o qué? no, no tengo nada ¿qué pasa? ¿tu camión ha volado? sí, o sea, no, eso es raro me ha dicho que no lo cargara, ¿no? que lo cargara Pablo vale, silencio, silencio todo está arriba vamos a la otra puerta, ¿no? para que te dejes soltar y luego interaccionar otra vez y cargar Oski no, no, sí, sí sabía hacerlo a la otra puerta vale el camión este... nada, ¿no? está aquí al lado antes vamos, Juli, Oski, Bajero si acaso Baker 1, 2, 3, 1, SX 1, 4 avanzamos todos al pelotón y entramos en el mismo orden que antes con cuidado, para no acumularnos todos un poco ligerito, silencio eso, prestos prego oye, Juli va, 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 va va, vamos hoy este tanquecito está guapo tanque ligero ahí está ¿dónde está Juli? digo que está sin combustible, tío que pena es el mirado vale, E6, vamos entrando y ahora mismo ordencantes, ahora ya ágil es que ya sabemos como va, venga Voski no, vale ehhh, suena Si Dentro, estamos dentro ¡Dios! Quitaos, quitaos de la... Uff Aquí hay una, eh Otro muerto O no, ahora si ¿Eh? Ahí una, ¿eh? Se ha tirado al suelo Le he reventado las piernas Es el tevaquero, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado La salida está muerto ¿Cómo? Una, 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 Juli Uno ahí tumbado, eh ¿Dónde? Cuidado, cuidado Ya está Cuidado, Sergio Arriba, arriba Lo veo, lo veo Arriba en el tejado No tires granadas, eh Se nos revientan No te levantes, Sergio No te levantes Cuidado con cruzaros, ¿vale? Rito, no hagas eso, por favor Estamos todos pegados a la pared Está rebotando ahí un de Sergius, eh Está arriba o abajo Arriba, ya está muerto En una pasarela Están subiendo estos por arriba ¡Ey, que se cae! Está por arriba Ha quedado algo Alec y compañía Uno enfrente Cabre ¡Eh! Ya está Es la pasarela pequeña No veo a nadie, eh ¡Dios! Vale Vale Ha caído otro Vale, se ha matado Cubre a Rito Rito, avanza por delante de Sergius Venga, venga Arriba, en la torre Otro abajo Muerto Muerto en la torre Abatido, abatido Lo había dado yo Otro Abatido Buah Adelante hay unos cuantos, eh ¿Nos disparan? ¿O no? Avanza ¡La pasarela! Se la han cargado ¡Arriba la pasarela! Le traen las cajas de oro ¡Ey, se cae! Este lado está limpio No me hagas amor a dos maldísimos ¡Pratido! Vale, nos pegamos Rito, Iván Cambio pistola En la casa de Arriba Ojo, siguen disparando Arriba Hay que resistarla Abatido Vale Iván, ¿me sigues? Nos esperamos fuera Tío Rito así Se han cargado a uno Vale, Iván Iván, Iván, aguanta, aguanta Iván, estoy detrás de ti Vale Venga, ayúdale, Gabriel Iván, entra rápido Voy Venga, un avance Abatidos Sergio, estoy contigo Te ha matado uno desde arriba Desde la casa Adelanto a Rito Que alguien venga a cogerle Si, Pedro Se me buggeo este El... El... No veo, no veo Qué guapo No puedo avanzar con el cadáver de Rito Ahora El mono El altar de... Ah, no está Madre mía Eh, salió otro del puente Pasito sanitario Rito Vale, voy a buscar el sanitario, eh Que... Te estoy vendándome Ok Aguanta, aguanta Por ahí debe ser la continuación del túnel, puede ser O... hay otro pasillo Por aquí es la salida Casa limpia, casa limpia Curad a Rito Curad a Rito, va Curad a Rito, que tiene que estar hecho un colador Espera, que os lo bajo, que os lo bajo Que aquí es un peligro Y si te ayuda también ¿Dónde está el astro? Cuidado Cuidado La torre... Está buggeando un poquillo, ya verás ¿Dónde está astro? Bueno, bueno ¿Y el resto dónde se han metido? Madre mía, Sergio La follada que te han metido y no te anda ni a graciais Perdón, ¿Dónde se han metido los demás, Juli? Eh... Ese... Ese... Ha ido Gamonara por astro Ahora viene el sanitario porque son retrasados y se han caído por las escaleras y hasta astro ahí full... Vale Vaya reventada, ¿no? Vaya masacre Voy vendando a Rito ¿En quién te ayudo con este? Eh... Sí, bueno, está a punto de tener el torso cerrado ya, Sergio Tengo, te vendo Tengo, te vendo Tengo, te vendo lo mismo Te lo tengo todo hecho mierda Ufff Te pongo un poco que te la pieta y te vendo el brazo Oye, Ivana ha sobrevivido o está arriba también Sí, estoy aquí, estoy aquí Lo que pasa es que me caí, me caí de la plataforma ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Es que te has caído cuando te han reventado, ¿no? Algo así o así No lo sé El problema es que no podíamos avanzar mucho con el cadáver de Rito Vale, eh... Sergio está estabilizado Y este está reventado Sí, sí, a Rito le han jodido la cabeza Estoy en la cabeza, eh, en la cabeza yo Vale Vale, ya no sangras Le estoy cogiendo vendas a los muertos porque estoy ya sin vendas, tío Vale, voy cosiendo a este, ¿qué? Lo que te voy a jodida es la cabeza, dolor, contusión, pregreso Tienes que ir despacito, es como si no tuviera... Puedes lanzar a la parambilla, si eso tienes que ir muy por el centro Espérate aquí, voy a mirar esto Esto es la salida, parece, o... Llegar al otro lado, ten cuidado, no... O sea que aparezcas Eh, ¿camanal? ¿Qué? Aquí tengo la salida que pone... subir por la liana Será imposible bajarlo... Pero será para salir, eh Porque luego no vamos a salir, no, eh La salida, mira. La liana para arriba, mira lo que hay. Ahí en el exterior. Esa es la salida. Sí, es una salida. Aquí hay una entrada a un búnker, eh, Pablo. Lo que aquí parece que no continúa. Tiene de aquí, más para adelante. Parece algo... Hay unas escaleras que van hacia abajo, Pablo. Para la izquierda puede ser. Continúo. Sí, hay una entrada a un búnker, tío. Yo he hecho un vistazo y no he sido ya nadie. Oski, me presento para servicio otra vez. ¿Cómo, cómo? Pues a Rito solo le queda que venga el médico. ¿Astro? Ahí ya no viene, tío. Este no tiene pulso, eh. Vamos a echarle a alguien que se ponga aquí... Eh, Astro, ¿le llamo? Sí, Astro tendría que estar aquí. Pégale un puñetazo. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Que Mantis ha caído por las escaleras míticas de la entrada. Sí, sí, yo también me caí alguna vez. Eh... Pero bien. ¿Le estáis haciendo CPR a Rito? Nadie, ¿no? Me pongo yo. Dale, dale. El de atrás ya tiene pulso, eh. Rito está vendado por completo. Vale, yo estoy con el CPR a Rito. Vale... Rito, siempre que vayas a entrar en un sitio... Full auto y te corriendo con tu compañero porque cuando... Al menos... Tres, uno... Eh... Estoy jodido de munición. Creo que Sergio tenía... A ver, te voy a poner una morcina, Sergio. A ver si... Está bien, está bien. A ver si se te va el dolor a mejor... No... Vale. Sergio, tírame un cargado ahora anda. Que estoy sin. Voy. Yo tengo también, te puedes dejar, eh. ¿Cómo ves? Es el último... Es el último cargado que tengo, eh. ¿A Astro? Vale, a Astro... A Rito, el que está haciendo Pablo es que resuelve. Tú tienes bastante... ¿Cuántos tienes? Seis, seis. Seis más el que tengo. Vale, vale. Si me das a uno. No, espérate. Ese tiene pocas, espérate. Da igual, da igual. Tengo uno a media. Si lo mezclo. Ahí abajo, donde está yendo Juli. Espérate. Si hago así, suelto uno o suelto dos? Hay que seleccionar... Vale uno, no, no. Vale. Vale, suelte uno. Ok. De todas formas, tú sabes que los cargadores a medias puedes reempaquetar la munición, ¿no? Vale, ya tiene el mismo Pablo es que para, para. Vale, ya tiene el mismo Pablo es que para, para. Vale, ya tiene el mismo Pablo es que para, para. Vale, vale. Pero ya está, ya está, ya está por más los demás los enguegos. Me ascioran empaquetándolos yo. No. Ah, bueno. Tres cargadores y treinta y un balas de otro. ¿Quién es este que quedan? Eh, Mantis y Pablo. No estamos los tres aquí. Vale. Mantis. Eh, ayúdame con esa caja. Está Rito, está Sergius, y ya está. Eh, con el... Interacción. Que aquí hay uno tirado, eh. Estoy aquí, estoy aquí. Que aquí hay uno tirado y no tiene pulso. Eh, no jodas. Es Sergius. Es Sergius. Sí, sí. Sergius acaba de desmayar entonces, porque se había despertado. Mucha sangre perdida. ¿Le hago UCPR también? No, 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 no. No, no, no. Vendate, ven. Juli, ¿hay que sacar más cajas? Primero hay que taparle esto. Le hago UCPR porque no sé cuánto tiempo lleva así. Juli. No, se acaba de desmayar otra vez. Juli. Juli. Dime. Que sí hay que sacar más cajas. Eh, no, no se la vean estas dos. Cuidado. Madre mía, mira todo eso que la amante, chaval. Gabri. ¿Eh? Vete a buscar a vaquero. Ah, mira a ver, el rey de rom. Ahora le están entrando. El... Eh, médico. A ver si... ...dono sangre. A ver si... ...dono sangre. Gabri. Eh. Esta, esta, esta. Arriba aquí. Arriba. Médico. 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 Médico llegando. ¿Quién está más grave? Ese, ese. Printer. Según entres, esa. Printer. Le he faltado sangre. Lleva. Desmayado. Sigo CPR. ¿Tiene pulso? Tiene pulso, sí. Tiene pulso, vale. Igual se la ha ido ya, pero vamos. No, no, digo a Rito. ¿Dónde está Alec? Vale. Aquí. Cuidado que giro. Roto sangre. Vale, sal, sal. Nada, no tiene pulso, sigo CPR. Estoy aquí, Juli. Vale, eh... Vamos limpiando ya la otra mierda, ¿o qué? Sí, estaba esperando a que volvieses de la caja. Coge a los que te queden de los tuyos y te vas con Pavlovsky y Vaquero. Y ya me quedo aquí con Astro. Seguimos por donde pichas. Vale. Juli, ¿dónde habéis dejado las cajas? Seguís alguno con el CPR, eh. Gracias, compañero. Juli. Juli. Mira, tengo una caja. Vaquero, vete contigo. Sí, vaquero. Sí, vaquero por aquí. ¿Que dónde la dejo? ¿Por aquí? Déjala ahí mismo, luego la rojas. Sí, déjala ahí en medio, en medio del... Vamos, Mati, ¿ves? Tú tienes casi sangre y ya te quieres ir en la guerra. Hay que entrar. ¿Qué ha hecho, Rito? Métale sangre, esto. Iván, tú. No me han dañado. Cuidado. 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 Estamos aquí muchos. Estoy recargando, estoy recargando. Vale. Esparcidas, eh. Vale. Esparcidas, eh. Hostia, han echado las cabezas. Espera, espera. Le ha batido, le ha batido. Está vacío, vacío. Vacío. Avanzo. Vamos a la izquierda, Mantis. Vale, vamos. Vamos por aquí un poco, eh. Espérate a la izquierda. Espérate a la izquierda. Espérate a la izquierda. Vale, voy por aquí. Está de peña al fondo, eh. Hay bastante peña. Cuidado. Si os hacemos por aquí. Por aquí que me vamos con este. Vale. Izquierda, Mantis. Bueno, no. Tenemos que comprobar la derecha. Espera, cubre esto. Que aquí no haya nadie. Aquí solo había este tío. Y va por ahí arriba, Juli. Te abro, eh. 3, 2, 1, abierto. Está muerto el de aquí. Despejado eso, Gabri. Si. Vale, voy bajando. Esto está limpio. Eh, eh. ¿Qué? Vale, vamos con la derecha. Ah, sí, al fondo. Chicos, chicos, al fondo. Sí, sí. A tu izquierda. Vamos a nada, a tu izquierda. No pase, no pase. No pase, no pase. Ala, muerto. Estoy detrás tuyo, Gabri. Sí. Vale, aquí a la derecha. Cuidado. Ojo, aquí hay otra entrada. Sí. Otra entrada. Para salir, ¿no? Sí. Estas salidas, sí. Voy a abrir la puerta, eh. Atentos. Pues abro la de la izquierda, eh. Vale. Vale. Batido. Vale. Despejado, despejado. El recto a la otra. Bien, Gabri. Están todos chocopalmer, eh. Vale. 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 Un j riboote y Kink, por si queremos. Vale, inspeccionar a ver que mierdas llega a la derecha. Sí nos lo hace, lo mames. Bueno. Encima están llenos, Gew Ann. 200.000 cajas más, ¿Nos vamos a llevar todas estas cajas? No estos son municiones. Una bolsa para caer al espermante Ah, son... son activos pero no tienen nada de interés en repuntar Japo de mierda Au ¿Tero? No, creo ¿Qué hace Gabri que está mirando muy fuerte al suelo? Estaba reempaquetando mi munición Está mirando fuerte al suelo Si no tenemos por aquí... bueno, esta gente tiene unas armas de mierda Vale, pues vamos a salir del bunker Trincamos la caja de oro que está... ¿Avisamos a este que hay otra salida por ahí al fondo o no? ¿O no? Yo creo que él se habrá enterado, pero vamos ¿Por qué no está aquí el ale? ¿Por qué no está aquí el ale? Esta será la entrada de antes, la que estaba llena de gente Sí Pero esa salida... Sí Y se iba a hacer Este bunker era el que tenía la entrada esa, que hemos visto que estaba llena de peña Ah, y les habéis entrado un run behind Por eso he escuchado delante, no había nada importante Yo necesito un chute de coca Oye, Gabonale, ¿dónde están los aliens? Estoy perdiendo sangre y vamos a salir por las lianas, pero estoy perdiendo ¿Lian? ¿Qué coña? Pues vamos a salir por... Silencio, un puto momento Vamos a salir por las lianas Y vamos a salir enocen otra vez Vale, vamos a salir Baker 1-2 Baker 1-3 Y Baker 1-4 Y luego salimos Baker 1-1 ¿Y qué hacemos con las cajas de oro? La caja me la voy a llevar yo ahora Te pueden sacar si no por aquí, que cuál es más fácil de esta otra, eh? Vale, pues ahora salimos... Ahora salgo yo con... Astro y... Y tal por ahí, con la caja, tranquis Subid vosotros por las lianas Bueno, a veces conmigo y nos vamos por las lianas Vale, y cuidado con las escaleritas Venga, a las lianas En serio... Eh, no nos llamamos Astro, que es el especialista de las lianas Sí No asoma a ir por tierra 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 Venga mami Venga mami Es ahora Astro, es tu momento Vale, pues muchísimo cuidado, eh? Venga, vaya lavazo Vamos, si vas andando con alma abajo no te pasa nunca Ostia, esto para mi es... deporte de riesgo A ver, tu mantis no te apoyas en las barandillas que están oxidadas Ya, 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 ya Ya, ya, ya Te mordió el tétanos Ya, ya Es que no se ataron los cordones Ya, lo que es el retraso Alas, el que más esté criticando se cae, sería una risa La oligofrenia es lo que tiene Uy Oye, a mi esto me suena, eh? Si No se de que Eh, abre Si, no? Vale Realmente esto era original de mi No, es que no Como me ha dicho que no me voy ahora, pues no me voy Oye, podemos ir por las vías del tren esta Vamos subiendo Porque aunque no lo parezca, realmente hay un túnel No se, le doy al olvido Y donde hemos salido? Ah Oh Vamos fuera del complejo Bueno Podría haber sido peor Si estamos fuera y por el único lado que no tenemos acceso a nada Que hago parar el hielo Creo que es por ahí Uy Que guay la liana Pues nada, venga Astrodarkers, conmigo Astrodarkers Eh, contacto, delante No jodas No, no, tío, lo veo Hay más, ¿eh? ¿Estás enfrente? No veo nada yo, ¿eh? Por la descubierta, chicos, es parte de la descubierta Dale, duro, espalda Bueno, venga Seguimos avanzando Con mucho cuidado Sí, se oyen muchos tiros Y al frente Cuidado aquí en la esquina Cuidado, hay uno de tumbado Abatido Este es de izquierda, Mantis No, teníamos espalda descubierta y Pablo se ha quedado atrás, ¿eh? Vale Porque había enemigos en la espalda Salto a este árbol Bueno, nos abrimos Vigo, Mantis ¿Hay más detrás o no? Rematadlo, porque no se están muriendo del todo Este está bien muerto Acabo de ir un tiro No sé si era de estos Era nuestro Yo voy por los arbolillos estos Vale, me voy por los arbolillos estos Y me voy por los arbolillos No sé si es de esta ¿Dónde es ahí? A mi 12 Vale, le veo Ahí se ha abatido, queda alguno más Juli Sí, lo veo, arreptando 50 metros, el aculino Abatido Vale Creo que ya están todos, ¿eh? Porque yo y el otro grupo le hemos dado a uno Que sí Está muerto Aguantar, ¿eh? Estamos disparando a un cadáver, creo Cuidado, creo que eso venía del frente Quieto, quieto A ver, que te echa el pato Me dio 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 Y estos no sé si venían por aquí ¿Seguimos, Juli? Estamos al otro lado Estoy herido, eh, estoy herido Por ahí Muy tocado Una herida Una herida de bala severa en el pecho ¿Estás vendado? No, no tengo venda No tengo venda El problema es que no tengo venda Vale, para hace un segundo Juli, Juli, para Te trato, Iván Hola ¿Dónde está, Ale? Es que había enemigos por ahí No se ha disfrutado Es que había enemigos por ahí Por como se veía el uniforme ¿Estás bien? Sí, ya voy Perfecto Eh, poder cerrarla Si ya se iban Para ver el pauta, eh Para descansar un poco Yo estoy aquí Lo de muro No vale, vale Y con los camiones Continuamos Paso, Mantis Putos bambúes Te pasamos rígido Vale Vale, está llegando aquí ya los americanos, eh Con nosotros Paso Vale, vamos, Mantis Vale Estamos yéndonos juntos, eh Sí Aguarda, aguarda Está atrás Está con Pablo Está con uno Está adelantado Yo no creo que Ale que esté tan pa'lante ¿Esto va que no? Sí, esta es la zona ya. Atrás, aquí, a la otra izquierda. O eso, eso. ¿Y el cubervagen este no podíamos cogerlo? Por fuera, por fuera. Bien, bien, jate. Ahí, me cago en total. Cuidado, cuido, son los arroes. ¡Alto! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto, alto, alto, alto! Alto el fuego. Vale, vale, todo bien ya. Vaquero, avanza esto. ¡Eh! ¡Que siga habiendo! Tengo una ambición, tuviese para disparar. Ah, va, adelante. No lo veo. Ya, tiro. Vale, juli, flanquea por la izquierda, a ver. Eh, este cojo. No sé, que es para la izquierda. Pues, vale. Detrás tu ya, Gabriel. Oído. Vamos hasta el árbol este, tumbado. Que nos sirve mucho. ¿Está bien? Tenemos uno cerca. Ahí son detrás del árbol, Gabriel. Asomado tú. Todo ya, asomando. No veo a nadie. No, 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 no. Se lo ha cargado a Granada. Que no sé quién lo ha lanzado. Hostia, estaba aquí mirando este partido. Sí, sí. Pero no sé quién lo ha lanzado a Granada. Casi nos destroza. Los árboles, los arbustos. Mis 12. Sí. Ábrete, ábrete, Sergius. Hacia la izquierda, porque están cerrándose los otros. Gabri, abriros al B25, por favor. Sí, sí, es lo que hago. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Paso a la otra esquina del B25. Oído. Paso por tu izquierda. En la otra esquina del B25. ¿Ves algo, Sergius? No. Esta gente ya. Nos han cogido ya el camino hasta dentro, o sea. Sí, por favor. Si me puedes tratar. Epa. Guau. Piña. No sé nada. O piña. Eso era más grande que una piña. No sé quién era eso. ¿Me abre? Dime. No cabe. Un. Aquel. Te lo levanta, levanta. Es que estos cabrón no nos van a dar a nosotros. Ya. Vemos aquí. Nos estabamos metiendo y nos van a disparar a los Yankee. No veo a nada ya desde aquí. No. Vamos a avanzar un poco más. Pero esto tiene pinta de estar vacío. Ha liado, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. A la derecha. Estaban por nuestra derecha ellos. Y a la detrás. Vale. No están a la detrás nuestra. Claro, por aquí llegaremos a la carretera. Pero es que no veo más contactos. Estamos yendo a Norte puro, ¿eh? Para que tú lo sepas. Sí, sí, tenemos ahí a la derecha el complejo. Vale. Yo no seguiría mirando por aquí. Esta es ya la carretera, mira, ya la tenemos allí. ¿Dónde están los camiones? O estaban. Sí, bueno, están ahí. ¿Ves las armas? Sí, las armas sí, pero los camiones no. Bueno, se las han llevado. Juli, ¿dónde se ha quedado al final? Los Juli los estaban curando. Nos hemos perdido hace tiempo. ¿Ves? ¿Aquí van? Están aliados. No, el MG, el MG, el MG. Ha batido. ¿Quién está caído? Vaquero. Vaquero ha caído. Avanzo, ¿eh? Ah, estaba un poco... Era el MG, estaba ocupado otra vez. Hostia. A ver, quítate. Abre. Ten cuidado que se buea, ¿eh? Que ha pegado un brinco cuando le he matado. Yo lo curro... Ahí la tengo. Lo voy a colocar, ¿vale? Para nosotros. La última vez que yo me subí un MG, no fue bueno lo que pasó. Tranquilo, vaquero. Volverás a la vida. Ahí está. Tienes munición de algo que te sirva, ¿no? Coge vendas, aunque sea. Sí, vendas a conmigo. A ver, estoy cogiendo. Me quedan dos cargadores, como quien dice, creo. Vale, le queda el brazo... El brazo... La pierna... A mí no me queda mucho de llenos, no. Yo estoy re... Cada vez que paramos, reempaqueto, porque si no... Otra vez no haces. Vale, tenemos que le coja un medio. Creo que hayamos ganado. No, no. La musiquita. Es de victoria. Mira... Me quedaba... Un cargador. Pues... ¡Hala! Casi eso. No sé, pero... Coño, coño. Atrás, atrás, atrás. No puedo. Sergius, cancela eso. Tampoco... ¿Dónde está Iván? Coño, coño, coño. No estaba viendo las heridas. No estaba andándonos. ¿Dónde está Iván? Iván. Iván. Se ha quedado atrás, eh. Se ha quedado atrás como en los otros cuadros. Unos maravillosos héroes. Ya está. Vamos a por nuestros camiones. Llenos de oro. Y podemos huir a una isla en el Pacífico. Creo que se va a molar intentando... A ver, eh... Defender la brecha. Eh... Mantener espacio. Eso es posible. Cuidado, Juli. Sal de la brecha. No. Oye, pero han perdido una cuadra, eh. ¿No sabéis? Sí. Pues... No está nada mal, eh. Eh... La tracción de los camiones. Sí. Me la llevan bastante bien. Ya ves que te la avisan cosas. Bueno. Necesitamos un médico. Vaquero. Oye, ¿dónde está Vaquero? Falta Vaquero, ¿no? Atención. 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 Ale. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí. Necesitamos un médico para Vaquero. Astro, vale. Sí. ¿Qué ves desde aquí? Vámonos. Hostia. Juli. ¿Me sigue? Venga aquí. Pues creo que está Vaquero, eh. Juli, tenemos ya un coche abierto, eh. Sí. Tenemos un cubelón ahí. El cubelón ahí en este. Vale. Venga, para arriba. ¿Y nos vamos? Le vamos a tirar hasta el... Vamos. Vamos a dar apoyo a estos. A ver, ya voy. Aguanta, aguanta, aguanta. Oye, ¿puedo sacar armas, no? Sí. Eh, Juli, ¿puedes tomar el...? Da igual, me pongo en el S2-3. En el S2-3. En el S2-3. Aquí, aquí. Velo aquí. No, aquí. Tengo que ir atrás. Cuidado. Aquí hay enemigos, eh. Aquí hay caído. Me ha dejado yo cobertura. A la derecha. Y... Mi último cargador. Lanzo granada. Lanzo granada de humo. Sergio, escórete. Lanzo granada. Al fondo. Hostia. Atrás, atrás, atrás. ¿Cómo que atrás? No. No estoy bien, no estoy bien. Tenés que sacar a este tío de aquí, eh. ¿Y cómo? Elvis. Sí, sí. Tengo aquí, vaquero, ventava entero. Por eso le fui atrás. No me ha dado en toda la misión que me tiene que dar el puto Juli de mierda, cabrón. Altro, aquí. Juli, no me han dado en toda la misión. Sí, sí. Lo que he tratado de traerlo, pero... Hasta ahora. Hasta que me has tirado tú, tu maldita granada. ¿Muridme? No, no, era la granada TNT, que por eso se me ha caído de aquí adelante. No jodas. La madre que te parió. Y van a lanzar a Superman, no habrá roto a nadie. Con razón que me ha reventado la pierna, que ahora lo veo casi todo en gris. Vamos, que me veo una granada, has tirado un TNT, ¿no? Sí, y yo, Gabri, corre, corre, y dices, ¿te corre por qué? Es que encima mola porque se ve que lo lanzas súper cerca y es súper tocho, eh. Es que... Qué buena la cabaña ahí. Oye, ¿podrís venderme la pierna pan de mariconos? Suba, suba, suba aquí, eh. Suba al cocheatro. Estoy lanzando granadas y veo que la tira aquí delante y digo, coño, la caja. ¿Te ayuda aquí con Gaby? A ver, ¿quién puede suturarme? Ya tengo todo vendado. Haz trobo aquí cuando puedas, eh. Tengo dos heridos. ¿Eh? ¿Qué cojones? Elvis. Es que justo lo ha montado en el coche cuando estaba comprobando el pulso. Hostia, el Iván está destruido. Sí, el Iván está malísimo. Cubro, eh. Ya estoy agonando. Espera. Pues sí que estabas mal, eh. Hostia. Mira. Voy con cabeza. Vaya a reventar, no la detenente, que ha reventar la MG, esto. Que estáis aquí, madre. Hostia. Me la madre yo no tiro ninguna. Hostia, pero bien que estabas esa MG, tío. Eh, tengo que cambiar de arma. pero no se puede acoger ahora lleva una risa que no es que no no tengo ninguna que haría coger la tipa 99 uno que está herido pero y van esta casi una risa no tiene pulso el agosto cuando quieras Tuve los heridos al coche acá, sobre todo lo que vamos al coche Vale, Pablo, su corte de camiones es el centro, ¿me lo vienes? Sí, heridos en los camiones Sí, heridos en los camiones, nos vamos ¡Eh! ¿Puedo, eh? ¡Ojo, no! Vale, bájate Para buena esa ¿Lo bajas entonces del camión? Todo el mundo ha herido solo los camiones y nos vamos ¿Pero el coche o el camión atro? A ver, ¿qué coche niñinos, tío? Si hubieras todo solo los camiones Gabriel, el viote, nos vamos Vale, Gabriel, vale, vale Acabo de seguir una pinta izquierda Es ex camión de en medio, Sergio, el Gabriel ¿Quién conduce? ¿De medio? Yo mismo Pablo, ¿dónde vamos? Estoy metiendo un quicklap, a la izquierda Vaquero 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 está muerto Ah, vale Yo estoy Sergio es aquí Vale, ahora ¿Me queda al último? Al último, sí Espera, voy a tirar humo Para Y ya más a Sergio Excepto uno, tal vez uno que otro ¡Mierda, eso no era humo! Esto sí subo Yo estoy cojo, eh Ya está, venga Ahora Espérate ¿Cuál es este? Eh, espérate, acuérdate, acuérdate, acuérdate Joder Acelera Acuérdate ¡Pítale! ¿Para dónde tenemos que ir? Por lo que estamos perigo Madre mía, madre mía ¿Por qué son tan lentos? Joder. Ha estado bien. Ah, hoy hemos cumplido. ¡Hemos cumplido! ¡Hemos cumplido! ¡Hemos cumplido! ¡Hemos cumplido! Bueno, quiero mi parte del oro, Gamon. Eso también. Ale, tú también has perdido una caja. ¿Qué? ¿Una caja dónde? Se nos han olvidado volar las monedas. ¿Una caja dónde, Mantis? Que dices que has perdido una caja, absolutamente. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.